Bienvenidos al Aula Abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En el día de hoy, como todos los años, vamos a hablar de algunos aspectos simbólicos y filosóficos vinculados con el laberinto, en el marco del Día Mundial del Laberinto. Este año hemos elegido como punto de partida para nuestra reflexión este laberinto que estamos viendo en pantalla y que aparece acompañado de una máxima latina, Fata Viam Invenient, que significa, el destino encontrará un camino, la cual fue tomada de la obra de Virgilio, la Eneida, en una de las alocuciones del dios Júpiter. El destino encontrará un camino, lo cual quiere decir que todo lo que deba ser, será. Y esto no es fatalismo, sino el entendimiento que las rutas se irán abriendo, el camino se irá despejando para que se cumpla la ley. Nos podemos distraer, divagar, gastar energía en lo innecesario, pero inexorablemente la ley se cumple y podríamos agregar, se cumple para bien. Como dicen los cabalistas, camzule tová, todo será para bien. En otras palabras, llegarán pruebas, desafíos, obstáculos durísimos, caídas y remontadas, cosas buenas, malas, feas, placenteras, dolorosas, todo eso llegará, pero al final, sí o sí, llegaremos al centro del laberinto. La figura geométrica del laberinto nos muestra un camino enmarañado, confuso y que muchas veces nos desanima, pero si observamos bien, veremos que siempre llegaremos al centro, tarde o temprano, es decir, que la victoria final está asegurada. Sabiendo esto, solamente nos queda prestar total atención a cada paso que damos, concentrados en la senda, sin pensar en la meta, sino simplemente avanzando, avanzando, paso a paso, con responsabilidad. O sea, respondiendo con habilidad a cada escollo, a cada reto, siendo conscientes que Fata Viam Infinite, el destino se terminará abriendo paso. Pero, ¿cuál es el destino del ser humano? En primer lugar, queda claro que nuestro destino seguro es la muerte, en eso estamos todos de acuerdo, si nacemos y vivimos, tenemos que morir. Y eso, aunque parezca malo, en verdad es bueno, porque establece un límite que nos permite vivir plenamente. Por el contrario, si preferimos ignorar la muerte, escondiéndola debajo de la alfombra, engañándonos a nosotros mismos y creyéndonos inmortales, vamos a vivir a medias, superficialmente, desaprovechando las valiosísimas lecciones de la escuela de la vida. La muerte es una certeza para todos nosotros, un destino inevitable, pero ¿qué otros destinos hay? Para los materialistas, ese es el único destino seguro, vivimos, morimos y la historia termina ahí. No obstante, desde una perspectiva espiritual e iniciática, la muerte es entendida como la puerta a otra cosa, es decir, que podemos llegar a concebir otros destinos, siendo el destino último la reintegración, es decir, la vuelta a casa, el regreso de la fuente. Desde esta perspectiva más amplia, el destino siempre encontrará el camino para manifestarse, lo cual significa que el universo mismo actúa a través de sus leyes para que la chispa regrese al gran fuego, para que la gota se haga una con el océano. Algunos dirán, pero si existe el destino, por lo tanto, no existe el libre albedrío. Y la respuesta es sí y no. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. En este punto, muchos recordarán la escena de Matrix cuando Morfeo le pregunta a Neo, ¿crees en el destino, Neo? Esta es la gran pregunta que nos plantea Matrix, ¿somos libres de elegir o estamos atados a un destino inexorable? En la trilogía se muestran al menos tres respuestas diferentes a esta interrogante. La primera, existe el destino, pero también el libre albedrío. La segunda, existe el destino y no el libre albedrío. Y la tercera, no existe el destino, pero sí el libre albedrío. El sistema de Matrix tiene una regla fundamental, la elección, y es el personaje de Oráculo quien, aun creyendo en el destino, le explica a Neo lo siguiente. Vas a tener que tomar una decisión. Tú eres el que decide. No podemos ver más allá de las elecciones que no entendemos. Veamos ahora otra escena importante de esta trilogía. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué se levanta? ¿Para qué seguir luchando? ¿Acaso piensa que está peleando por algo aparte de su supervivencia? ¿Quiere decirme qué es? ¿Acaso lo sabe? ¿Es por la libertad o la verdad? Tal vez por la paz. Podría ser por amor. Ilusiones, señor Anderson. Caprichos de percepción. Simples creaciones de una mente inferior que intenta con desesperación justificar una existencia que no tiene significado ni propósito. Y todo es tan artificial como la Matrix en sí, aunque... ...sólo una mente humana podría inventar algo tan insípido como el amor. ¡Ya debió haberlo visto, señor Anderson! ¡Ya debería saberlo! ¡No ganará! ¡Es inútil seguir luchando! ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Por lo tanto, todo se reduce a encrucijadas y decisiones, retos y respuestas. Y con cada decisión, con cada respuesta, se abren nuevos caminos. A veces acertando, a veces fallando, pero siempre aprendiendo. Hay otra película que ya hemos citado y recomendado otras veces. alma salvaje, donde la protagonista reflexiona al final sobre todas las cosas de su pasado. Sus conflictos, su adicción a las drogas, su promiscuidad... Y se hace esta pregunta, ¿y si todas esas cosas que hice fueron las que me trajeron hasta aquí? Y es verdad, todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo, nuestros logros y nuestras derrotas, nuestros aciertos y nuestros desaciertos, son los que nos han conducido a este punto. Y cuando hablo de este punto, no estoy hablando en abstracto. Estoy hablando de mí misma, comunicando esta enseñanza y de ti al otro lado de la pantalla, mirando este vídeo. Todo lo que hice en mi vida y todo lo que has hecho en esta vida, los caminos que has elegido y aquellos que has evitado, son los que te han conducido hasta este lugar. Yo hablando y tú escuchando. Y al terminar este vídeo, escogerás un nuevo camino. Descartarás otro, acertando y errando, errando y acertando, pero debes estar seguro, debes estar segura de que el destino siempre encontrará el camino para manifestarse. Por lo tanto, abre los ojos y elige cuidadosamente el camino. Gracias por acompañarme en esta nueva entrega de La Ola Abierta. A todos los interesados en estos temas, los invito a suscribirse a nuestro canal, presionando la campanita para recibir las notificaciones. Y si quieren profundizar en estas enseñanzas, los invito a sumarse a nuestra orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora, les mando mis mejores deseos de paz profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!